Pues regresamos a las calles y nos vamos hasta Ecatepec con Carlos Tejeda que nos tiene información de última hora. Adelante Carlos, te escuchamos. Así es Yuli, ¿qué tal? Muy buena tarde. Policías municipales de esta zona de Ecatepec se han dado cita aquí frente a un canal de Aguas Negras justo a la altura de la calle principal en la colonia Lomas de San Carlos debido a que fue una llamada al 911 en donde habitantes de esta colonia alertaban a las autoridades sobre la presencia del cadáver de una persona que se encontraba a las orillas de este canal de Aguas Negras. Inmediatamente se acercaron hasta este punto y una vez que confirmaron que en efecto ya no contaba con signos vitales pues acordaron toda la zona, hicieron el llamado a peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México pues para que vengan hasta este punto y puedan realizar las diligencias correspondientes. ¿Qué es lo que hemos podido pues indagar en los últimos minutos? Es que pues es una persona, un adulto mayor de aproximadamente 70 años que en vida pues respondía al nombre de Don Carlitos así le llamaban los habitantes de esta colonia y que todavía el día de ayer lo observaron pues festejando, recibiendo el año nuevo en compañía de un hombre que en este momento mi compañero Ricardo Pérez les mostrará, un hombre también, un adulto mayor ellos se encontraban presuntamente consumiendo bebidas alcohólicas y desafortunadamente hoy por la madrugada cuando estaban cerca de este canal aparentemente Don Carlitos resbaló, se golpeó la cabeza y desafortunadamente le arrebató la vida este fuerte golpe. Por ello es que vemos justamente la presencia policíaca, el acordonamiento y ya únicamente se espera que lleguen los peritos para que puedan realizar el trabajo correspondiente, las diligencias y posteriormente retirar el cadáver de este hombre, de este adulto mayor. Sus familiares ya se encuentran también en esta zona, únicamente esperando que bueno pues todo el protocolo se lleve a cabo por parte de las autoridades de este Estado de México y por supuesto para que puedan retirar el cadáver de Don Carlitos. Por lo pronto, así las cosas en esta zona, ya lo decíamos, del municipio de Catepec, muy muy cerca de lo que es la autopista México-Pachuca. Bueno, triste información, Carlos, pues que descanse en paz Don Carlitos. Gracias por este reporte. Bueno, llegamos al pendiente, muy buena tarde. Buenas tardes.